... Estos hechos se presentaron en el local de Europier Lacer Center, ubicado en el Centro Comercial Multiplaza, en Escazú. Así lo refiere la afectada que aportó la prueba. La razón, argumenta, fue llegar a pedir una recesión del contrato ante las inconformidades con el tratamiento contratado. Aunque una situación así no sea frecuente, lo cierto es que los consumidores parecen indefensos ante la operación de las estéticas en el país. El Reglamento 41045 del Ministerio de Salud establece requisitos para un permiso sanitario de funcionamiento para estos centros, con grandes vacíos. Tenemos aproximadamente unos 9 o 10 años de estar hablando del mismo tema. Inclusive hemos ido a conversar a la Asamblea Legislativa en algunos proyectos de ley que se han presentado en el pasado, con el Ministerio de Salud para poder crear algún decreto ejecutivo, una norma que ayude a regular en beneficio de la salud pública, en beneficio de la población. Los requisitos incluyen contar con la lista de profesionales en salud y el regiente debe estar incorporado y activo al colegio profesional respectivo. La parte más abrumadora y triste, según reconocen organizaciones de consumidores, es que la supervisión es floja y la administración de justicia cara. Los mecanismos de reclamo que tiene el consumidor en estos momentos son absolutamente insuficientes e ineficientes. Tenemos por bien administrativo a la Comisión Nacional del Consumidor en el Ministerio de Economía, la cual en la práctica tiene plazos de resolución muy largos que prácticamente obligan a los consumidores a conciliar, si no tienes que verte sometido a procesos que van a durar años, sencillamente para que te devuelvan el dinero invertido. Por otra parte, si existe algún daño o perjuicio que pueda ser reclamado, hay que acudir a los tribunales de justicia, lo cual implica una vía que no es gratuita en primera instancia. En esta ocasión hablamos con Mariana Sánchez, vecina de Heredia, víctima de rebajos no autorizados en su tarjeta por parte de la empresa cuestionada. Perdió casi 400 mil colones. Tras una profunda afectación económica y psicológica, firma luchará por recuperar su dinero. Cuando regresé yo soy muy ordenada con mis pagos y mis tarjetas, entonces me fijo en el SIMPE móvil, que es una maravilla ahora, porque vos te fijas cuánto te queda en la tarjeta, y me di cuenta que me faltaban 7 mil colones. Decía contrato. Entonces de inmediato las llamó a ellas y yo les dije, mira, yo dije que nada de rebajos automáticos, pero eran solo 7 mil colones. Entonces no le di importancia, fui al banco para ver si esos 7 mil colones estaban en el banco o de dónde fue, y ellos no sabían de dónde lo sacaron. Después de julio, agosto, ellos intentan hacer saqueos y saqueos de 200, 300. Lo sorprendente a este punto es que en al menos tres provincias figuran hasta ocho denuncias llevadas por el abogado Henry Delgado, y desde agosto no hay acción de las autoridades. Donde dice que ese contrato, ocultándole a los clientes de Europiel, que esos contratos son abusivos porque no se les dice que pueden retirar toda la plata de su cuenta bancaria sin pedirle permiso, y que ese contrato es irrenunciable. Ese contrato facilita para que las personas den su cuenta de tarjeta de crédito, y ellos es donde aprovechan y sustraen todo el dinero de la cuenta por contratos grandes, de millones, donde las personas se ven seriamente afectadas, no solo como daño material del dinero, sino su salud también le afecta emocionalmente. Delgado comentó que la lista de delitos denunciados incluye estafa, fraude electrónico, abusos, lesiones, secuestro de documentos, y hasta falsedad ideológica. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediario.